Nos encontramos en la zona citrícola de Oshkushka. Estamos en el rancho El Italiano, donde de manera orgánica están cosechando en este momento el limón. Han duplicado o incluso más todavía de la cosecha que habitualmente hacen. Pedro Isabel nos ha mostrado, nos está mostrando y seguirá mostrando que sí se puede. En más de una hectárea duplicar la producción en menos espacio y con menos dinero. Pero las ganancias sí, sí son más altas. También nos van a platicar de qué se trata y cómo hacer los procesos para certificación. Vamos a hacer un recorrido, nos van a platicar de qué se trata. Esto es Rural MX, la península de Yucatán debe de ser orgánica y lo están demostrando con hechos. Rural MX, la península de X. Estamos con Pedro Isabel y nuevamente vuelve a poner el dedo en la llaga porque Yucatán, insistimos, o gran parte de la producción puede y debe ser la punta de la fecha en lo que se refiere a producción orgánica. Hermano, como estás, muchas gracias. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo fue el proceso? Y el cambio del dueño de estas tierras para poder entrar a la jugada de lo orgánico y creer primero que sí se puede, que es muy rentable y que además la producción se dispara a más del doble. Sí, miren, pues aquí afortunadamente Ignacio Noced, el dueño de esta plantación, que además es un amigo mío personalmente, hace más de tres años confió en nosotros. Le dijimos, tu plantación convencional puede pasar orgánico, certificarte para que exportes como orgánico con un sobreprecio. Y ahora estamos viendo ya el resultado, ya pasó la auditoría con observaciones menores, ya va a llegar su certificado orgánico. Entonces, este limón italiano va hacia Estados Unidos para el mercado que está demandando, nuestro mercado que tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, y está demandando altísimas cantidades de productos orgánicos, que ahora con la contingencia se elevó la demanda de producto orgánico, porque está demostrado que fortalece el sistema inmunológico. Si antes había demanda de producto orgánico, ahora hay más. Lo otro que demostramos aquí, que no ha sucedido en otras huertas, aquí tenemos 400 árboles de cítrico por hectárea. O sea, estamos llegando, cuando normalmente están en 200, 250, el doble prácticamente de árboles, lo que nos da. Al tener el doble de árboles, podemos tener el doble de cosecha. El marco de plantación es de 5 por 5. ¿Cómo evitamos que los árboles se crucen entre ellos? Los podamos constantemente. Esa es la clave de la alta población en frutales. Puedes tener el doble o el triple, si quieres, solo hay que estarlos podando. De cualquier manera, las ramas muy altas nunca vacan la fruta de lo alto. Si tiene 4 o 5 metros de alto, están desperdiciando eso, porque no van a ir a bajar la fruta ya. No tiene sentido que los dejen que se vayan tan altos. Y tampoco hay que dejarlos que se vayan tan anchos, porque se empiezan a chocar entre ellos y se dificulta el manejo. Hay una cuestión aquí importante que me venías platicando en el recorrido, es que normalmente en la poda lo hacen nada más alrededor, dándole una especie de forma al árbol. Cuando podas hacia adentro, la producción te va a dar tanto afuera como adentro y es pareja. La producción es pareja. Cuéntame de esto. Sí, o sea, la manera de que el árbol dé fruta en medio, todos los horticultores saben que en medio casi nunca les da fruta, porque está oscurecido. Hay que podar para que penetre el sol, como podemos saber aquí, penetra el sol dentro del árbol y ese estímulo es lo que hace que haya flor en medio y fruta en medio, como estamos viendo ahorita. Entonces, no solo tienes fruta alrededor y en la periferia del árbol, sino en la periferia y dentro del árbol. Esto hace que aumente las cajas que bajas por árbol. Ahorita lo vamos a contabilizar. Ya en un árbol le bajamos tres cajas en el primer corte. Cuando normalmente en un árbol... Cuando normalmente es una caja. Dos, cuando mucho. Ya bajamos tres cajas en un árbol. El mismo tamaño todos los limones. Lo otro que sucede, cuando podas adecuadamente, toda la cosecha se viene en un solo momento. ¿Por qué? Porque es uniforme el desarrollo de la fruta. Digamos, todos llegan al tamaño de corte en un solo momento. Bajas toda tu fruta en una sola cosecha. Y cuando no haces la poda adecuada, tienes pequeñitos, medianos, grandes y tienes que hacer dos, tres, cuatro cosechas para poder bajar toda tu cosecha. O sea, es más trabajo. Haces cuatro cosechas para bajar la misma fruta que si podaras bien, todo lo bajarías en una sola cosecha. Entonces, es menos trabajo y tu producción obviamente se aumenta. Porque no es lo mismo que bajes ahorita 10 kilos, en un mes 10 kilos, en otro mes 10 kilos, en otro mes 10 kilos. Cuando... Y va quedando. Exacto. Cuando puedes bajar 60 kilos en un solo corte y ya. Y el árbol ahí reinicia su siguiente ciclo de producción. ¿Hiciste una cuenta hace rato que estábamos charlando? En tu calculadora. A ver, cuéntame de eso porque tú eres el experto y ya en el rendimiento que están dando estos árboles. Miren, es muy sencillo. Tenemos 400 árboles por hectárea. Vamos a suponer, las cajas de limón oscilan entre 20 y 25 kilos. Vamos a poner que son 20 kilos. De tres cajas que bajamos de un árbol, son 60 kilos. Por 400 árboles, esa producción uniforme daría 24 toneladas por una hectárea. Cuando normalmente en una hectárea dan... Los promedios todos saben que están entre 8 y 10 toneladas. Y bien, te fue 11, 12. Ahora, este es un corte. Podemos tener dos cortes por año y hemos tenido floraciones extras. Queremos llegar a tres cortes anuales. Todavía no llegamos ahí, pero hacia allá vamos. Porque apenas llegaron, apenas cumplieron la parte al 100% orgánico. Ya pasaron las pruebas. Este proceso tardó tres años, nos contabas. Cuando estás haciendo agroquímico, con agroquímicos convencional y quieres pasar orgánico, hay un periodo de tres años que debes transitar usando solo orgánico para que te certifiques. Que fue lo que pasó aquí con Nacho. Lo que piden para certificarte está dentro de los lineamientos. Exacto, eso es legislación orgánica que tienes que cumplir. No puedes pasar de un año a otro de convencional a orgánico. Entonces, digamos que ahorita que ya estamos orgánico, estamos teniendo buenos resultados, pero de aquí hacia arriba. O sea, ya tenemos esto, no vamos a ir hacia abajo. Tenemos que ir incrementando los rendimientos con nutrición, con control de plagas, con manejo. El precio, ¿a dónde se va y cómo lo están pagando? Porque ok, pues ya lo logramos, está muy bonito todo esto, pero a mí lo que me importa es tener el campo de su negocio. ¿Cómo está este asunto? Sí, miren, con la misma estimación que hicimos, ¿no? 24 toneladas por hectárea, que es capaz de dar una tonelada, una hectárea, perdón. El precio del convencional de este limón italiano a la fecha es 8 pesos. O sea, 8 mil pesos por tonelada, por 24 en un corte. Pero de orgánico, el convencional. El convencional es 8. Orgánico, 10, 12 pesos va a ser su precio. ¿50% más aproximadamente? El 30 al 50% es el sobreprecio. Y mira, nos lo dijo un productor que ya tiene el cliente en Estados Unidos. Si tienes limón italiano, lo colocamos fácilmente. Si es orgánico además, nos lo arrebatan de las manos. O sea, hay una demanda tal de productos orgánicos que no la están satisfaciendo. Está viniendo de Argentina, está viniendo de la India. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina. El mercado natural de la península, Miami está aquí a la vuelta. Es la entrada del mercado occidental de Estados Unidos y Canadá igual. Entonces estamos a un pasito, el flete es más corto, queda más ganancia para el productor. Naturalmente, la península debería producir orgánico para exportación. Una de las vocaciones que tiene la península que debe hacer. Que sería repetir la época de oro del Enequén, con producción orgánica. Porque el Enequén se producía aquí y iba al mercado de exportación. Y generó un montón de dinero y de divisas. Ahora es el momento de la producción orgánica, que hay una alta demanda, que se paga muy bien y que puede generar un montón de divisas, como en la época de oro del Enequén. ¡Gracias por ver el video!